Bueno, como los comenté, se está valorando la posibilidad de interponer la denuncia. Sin embargo, pues el grupo jurídico está viendo si hay elementos, si están los alcances. Ya lo estaríamos comentando más adelante. ¿Lo tienen que hacer por ley? ¿Están obligados a hacerlo ustedes? Se está valorando. Se está haciendo la valoración. En caso de que pudiera existir un ilícito, entonces sí se tendría que presentar la denuncia. ¿Y el delito? Ah, pues ya me están llevando muy allá. Habrá que valorarlo. El delito que consideramos que podría configurarse sería el de sedición. El de impedirle a un funcionario el ejercer sus facultades. El sindicato tiene el derecho de generar sus asambleas extraordinarias a la hora que sea y en el lugar que sea. El sindicato tiene el derecho de generar sus asambleas extraordinarias a la hora que sea y en el lugar que sea y en el lugar que sea.